Hola, ¿qué tal? He esperado un par de semanas aproximadamente para volver a planta segunda para ver si crecía esto. Pues ya ven que no hay manera. Le acabaré poniendo a la calva levadura a ver si sube y crece un poco todo. Escuchen esta frase, es anónima. Le dije, Manolo, ¿pa' qué te pones la camisa de manga larga teniendo ahí corta y va más fresco? Dice, no, así voy, así me voy bien. Bueno, pues precisamente esto. ¿Cuántas veces ustedes se han preguntado por qué los porteros van con la camisa de manga larga teniendo ahí la corta y van más frescos? Bueno, pues yo muchas. Ahora mismo hay porteros que van en manga corta, sin coderas y sin rodilleras. Estoy hablando de Dinu de la Ponferradina, de Dimitrovic del Alcorcón, de Manolo Reina del Nástic, de Castro del Almería, de Quepa Rizabalaga del Valladolid, de Isaac Becerra del Girona, de René del Yagostera. Todos estos van en manga corta. Bueno, familia, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? ¿A ver a porteros con camisetas de tirantes como en el mundo del baloncesto? ¿A ver a porteros con camisetas ceñidas al cuerpo para marcar la chicha, para marcar la molla? Bueno, ¿y por qué no le damos la vuelta al calcetín? ¿Por qué no llevan los porteros abrigo, por ejemplo? Un portero ha de ir como siempre, jersey de manga larga, guantes, rodilleras y coderas. Miren ustedes, las hechuras de un portero clásico, pantalón corto, jersey de manga larga y guantes. Ahí está José Juan del Lugo, Ramiro del Bilbao Letic, Dani Hernández del Tenerife, Pacheco del Alavés, cómo no, Esteban del Oviedo, Nauset de Osasuna, Juan Carlos del Albacete o Serantes del Leganés. Por cierto, no me negarán ustedes que Juan Carlos, portero del Albacete, es el doble de Raúl Cimas. ¿A que no me lo niegan? Bueno, pues estimados porteros, queridos bordamitas, háganse esta pregunta antes de salir al terreno del juego. Manolo, ¿para qué te ponen la camisa de manga larga, teniendo ahí corta y va más fresco? Dice, no, así voy, así me voy bien. Bueno, pues todos uniformados y bien preparados para la siguiente jornada, que vamos a repasar enseguida también como que...